Vamos a empezar a hablar con el ritmo y el sabor de la vieja escuela Todo el mundo agarrando pareja Oye que bonita rola La cumbia, la cumbia al amanecer Viene Taborcito Viene Taborcito Sonido Manhattan a huevo Viene con sabor Viene la fuerza letal Pikachu ve lo minor La famosa chela Y su amor el pollo Otro Dani Chingas Aquelitos locos En Toluca El amor lo sabe que lo hace en tu cabina El famoso Barbie Y su amor La pequeña mancatera Hígoles y se casan Por dos que si llevo el mancatera La pequeña londra El famoso Barbie Todos los hermanitos copan En Toluca Niños de Anarquilla El famoso Peggy Gasper Viene con mancatera Escucha el sabor Un bien amanecer Un bien amanecer Suelta, amores Sonido Manhattan Viene para Y con voces pequeños Pequeños calibres Angelitos de Laberdo En ese fe Sabroso Sabroso Voy a ir con el auténtico Rey del guapa Si lo mueves solo puedo leer Si lo mueves como lo leo Viene para Van a lojas Angel y el cuñado Con la banda Que chulada Que chulada Sabrosa Con la BSA Desde la Carranza Viene toda la Unión Doble de Toluca Las colas Viene Chachalaco Chico Alucin Y con voces Bárbaro Traces Buñequitos Sonales Con la sensación inquieta Aquí entonces Laberdo S.P.A. Porros William N.S.F. Viene Bebelocas Interactivo Ximay N.S.J. Pequeños calibres Porro Gabiercito Con la vida Oye sabor Como dice Como dice Viene para la banda Angelitos Locos Con Lucas Las Gales Puebla Oye Fabián Mi Pompatilocos El bodoque Fantasmas Baila Con Ebe China Mite New York Baila Amanecer Semerarios Baila Mi Cumbia Baila Angelitos A la Cumbia Baila Mi Cumbia Negra Baila Amanecer Sonido Vamos a bailar La famosa Chela Pero Minor Pikachu Menas del Once Mebra Chica Lucid Para la famosa Ginebra Pico Mane Publicidades Raúl Sonido Viene para el Scooby No volvido de la banda A la Sexomanía Viene Borritos Y el Terror El Sabloso Desefe El Cabañas Y el Richard Peñas de la Noche Mi Niño Niño Sónigo Hoy en su día Es el cumpleaños El Niño Sónigo Mi Eto'o es mi yuca La banda que nunca olvido Y los primeros banjaderos Nunca crees y fobia Lo que es sabroso Y su amor la beba Digan B.L.G. San Mandín del Meluca Bacaderos a morir Viene para Saloménos atrevidos Viene allí Mi Dalia Andrea Con los patos Máximo Cerdán Y de Dieciocho Choco travieso Ahí están mis niños Con los Choco travieso Es popi guapa Es popi guapa Trolos U13 Saor Viene los tres los manjaderos Agondiza Viene los manjaderos Zaranja Mangatera Beba Chigas B.L.G. Baila San Luki Sabroso Baila Mi Cumbia Negra Baila Mi Cumbia Negra Viene aquí por reunión Baila Mi Cumbia Negra Baila Mi Cumbia Negra Baila Mi Cumbia Negra Baila Mi Cumbia Negra Sonido Manjada Barbosa Manía Baila Mi Cumbia Negra 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 Baila Mi Cumbia Negra